La reina Letizia ha presidido esta mañana los premios Rey Jaume I en la Lonja de Valencia. En el acto ha estado acompañada por el presidente de la Generalitat, Simo Puis, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el presidente de la Fundación. Aunque estaba previsto que el acto estuviera presidido por los reyes, la situación de Cataluña ha motivado que finalmente haya sido la reina quien haya entregado los premios en solitario. La ciencia, la innovación, la cultura, la educación, también la cultura empresarial, por cierto, una idea que es la que nos va a seguir conduciendo a ese lugar en el que cada uno desde su responsabilidad individual vamos a continuar creciendo como país en una España mejor y en una España más justa.